No hay cosas buenas o malas, lo que sí que hay son que tienen que ser cosas concretas, pasos concretos que estén en un orden y que me hagan que no estoy preparado para el partido a estar preparado, o tengo emociones negativas y ya estoy tranquilo, o voy por debajo del marcador, y eso realmente me trae gestiones negativas, me trae que tenga pérdida de confianza, que no estoy jugando bien, en definitiva, que no estoy rindiendo bien, y para que esta situación por lo menos me haga que esté normal, que me dé igual que el marcador sea por encima, por abajo, o que pase un terremoto.